¡Muy buenas a todos! Aquí Litrefor, poneros cómodos que vamos a disfrutar de un nuevo vídeo de Batman Arkham Knight. Vamos a seguir con esta serie de mini guías que estamos haciendo para completar las misiones secundarias y así de bloquear o sin activar el protocolo caída del murciélago. En este vídeo vamos a hacer las misiones de los más buscados, bueno los más buscados son todos, vamos a hacer la misión secundaria de las dos caras del crimen. Ya la tengo ahí seleccionada y estoy justo enfrente, esta es muy cortita porque son solo tres veces o tiene tres partes esta misión, así que yo creo que es cortita. Tenemos que ir a un banco, bueno primero al banco en Blake Island, joder que no me sale la palabra, Blake Island y ahí doy donde estamos. Estamos aquí, ve, ahí está. La banda de dos caras está atacando el banco en Chinatown, no va a llevarse ni un centavo de ese dinero. Así que nosotros tendremos que entrar y evitar que roben. A ver qué es lo que hay que hacer. Abrir puerta. Van a robar porque como no hay nadie. ¿Quién viene? ¡Uh! Con un camión de la basura. Los matones de dos caras no me oirán con la alarma. No hay por qué ser sigiloso. Puedo golpearle sin miradientos. ¡Oh! ¡Qué bien, ¿no? Voy a ser el primero que va a caer. Muy tarde. Aquí hay dos que van a caer. Contábamos con ellos. ¿Dónde están? ¿Están por ahí corriendo? Yo está Harvey Denham aquí llamándome. Un monstruo aquí encima ahora nos cazas. Ha caído otro, pero no está muerto. ¿No, Batman? Me parece adorable que sigas intentando seguir las reglas. Mira, aquí hay uno que está solito. ¿Qué están llevándose el dinero? Yo antes tenía reglas, Batman. ¿Tengo tiempo? ¡Uh, sí! Se lo están llevando. Se lo están llevando. Y así cumplir con la voluntad del destino. ¡Uh, que se están llevando el dinero! ¡Venga, eliminación! ¡Corre! ¡Que casi se llevan el dinero ya! ¡No ha caído otro! ¡No dejéis que os pare! ¡No se te ocurra acercarte o te mato! Vamos a entrar aquí. Para quitar a este de en medio. Aquí hay otro más. ¡Abrid bien los ojos! ¡Que anda cerca! ¡No te me acerques o te reviento a Ossian! ¡Batman está aquí! ¡Oh, ja, ja! Os voy a pillar. ¡No! 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 ¡Oh, me han matado! ¡No, no, no, no! ¡No estoy bueno en esto, eh! Aunque Harvey se sienta mal por esto, Batman. Lo traeremos. No estoy para nada fino. Venga, venga. ¡Vuelalo! 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 Los matones de dos caras no me oirán con la alarma. No hay por qué ser sigiloso. Puedo golpearle sin miramientos. Mmm... ¡Puedo golpearlo sin miramientos! ¡Qué fácil es todo cuando no está el murciélago! ¡Vuelalo! ¡Vuelalo! Eso está bien. Corre antes que se lleven el dinero. Nos imaginábamos que vendrías, Batman. ¡Contábamos con ello! ¡Es Batman! ¡Nos esperamos con el matado! ¡V bauen! ¿Vienen por aquí o no? ¡Van cargados de dinero! ¡Nos han enterao! Espérate que voy a poner aquí una bombita Mira, aquí me voy a poner Y cuando vengan verás tú Panel electrificado, puede activarse con el dispositivo de operativo remoto Para incapaz a cualquiera que pase por encima Vení, vení Lo he reventado mientras que estaba yo aquí Qué bien, qué bien Bueno, vamos a coger a este Corre, 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 entra ¡Usa las rejillas! ¡Va por las rejillas! ¡Acabad con el pecado! Ven, ven, ven Ah, mierda, me ha quitado esa rejilla Bueno, pero aquí hay otra Ven aquí ¿Cuánto quedan? ¿Cuatro? Ven antes que se lleven el dinero ¿Otra vez aquí? Aquí hay otra más ¡Abrin bien los ojos! ¡Que anda cerca! ¡No te me acerques! ¡No te revienta, hostia! Viro aquí Allí hay, allí hay tres ¿Cuántos quedan? ¿Cuatro otra vez? ¿No quedan cuatro antes? Ah, han quitado la alarma Y ahora ya nos están buscando Los caras nos han cerrado Esos matones ya no van a por el dinero Sino a por mí Y no hay alarma Que cubra el ruido de mis ataques Vale, ya pueden oírme Ya la cosa cambia Como no nos mantengamos juntos Vamos a terminar igual Ya la cosa cambia Ven, ven Acércate aquí Sigue oculto Así no te pasará nada Es demasiado tonto para descubrirlo Corre, corre Antes que este se da la vuelta Corre Ven aquí Quedan dos Uff, este me está disparando Solo queda uno Batman, no entiendes nada El banco de Gotham blanquea dinero para la mafia O lo que queda de ella ¿Te acuerdas de la mafia, verdad? Los cabrones que nos quemaron media cara Porque no podían llegar hasta ti Cierto que hay mucho dinero legal mezclado con el sucio Pero ¿Quién está libre de pecado en esta ciudad? No te acerques a los bancos O haré que te arrepientas Cash Bueno Dos caras He enviado su gente a la sucursal del banco de Gotham en Chinatown Necesito que abras la puerta de seguridad para capturarlos Claro, Batman Enviaré un coche ahora mismo Las dos caras del crimen Misión descubierta Vamos a... Por la siguiente, ¿no? Asaltado la alarma del banco de Gotham Sucursal de Drescher Los hombres de dos caras están probando suerte, señor ¿Dónde está la siguiente misión? Está a 800 metros Me están disparando, pero... ¡Vamos! ¡Venga, para que me salgo de mi coche! ¡Venga, vamos a por el siguiente banco! Sigue la alarma sonando, ¿verdad? Bueno, en este banco Ahora mismo no está sonando la alarma Pero en cuanto revienten la puerta Empezará a sonar Ahí está la alarma ya El ruido de la alarma cubrirá mis ataques No hace falta ser sutil ¿Cuántos hay? No podría ser más fácil Hay once Bueno, había doce Pero ya hay once Nos ha tocado el gordo ¿Quién más? Aquí hay otros dos ¿Puedo atacarle así? Porque sí Mientras no me vean Ven, 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 ven ¡Fatman está aquí! ¡Ha caído uno! ¡Corre, corre! ¡Corre! Muy bien Cada vez que el murciélago atrape a uno Lanzaré la moneda ¿Cara? Podréis en la cárcel Y pago una indemnización a vuestras familias ¡Cross! A ver, ¿cuántos quedan? Ocho Mientras siga zonando la alarma No tenemos problemas ¡Uh! ¡Que me están viendo! ¡Uopa! ¡Otra vez, Kroon! ¿Cuánto dinero Queda todavía en el banco? Mira, aquí hay dos ¿Quién más hay por aquí? ¡Vatá a la balanza! Ha quitado la alarma Debo ser silencioso Ya está Ya han quitado la alarma Ahora sí que hay que ser silencioso Ah, hay ocho enemigos Y están todos aquí juntos Espera, te vamos a activar La escalerita Para que se caiga alguno ¿Sí? Sí, todo va de maravilla ¿A ti qué te parece? ¡Ja, ja, 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 ja! Han cayó dos ¿Y este qué pasa? ¿Nos ha muerto? ¡Oh, Dios! ¡Un herido! ¡Por aquí! Mira, ahí está ahí muy solito Aún menos ha vencido Para mí, que solo ha sido fuerte Vamos a subir para arriba Quiero entrar ahí en esta rejilla Ojo, están todos aquí, eh Hmm, así me vendría bien poner una bombita ahí Venga, subí, subí para arriba Los dos ¡Esta vez acabaré contigo, Batman! Solo se ha quedado uno, ¿no? A ver, a ver Sal, sal, sal Sal de la rejilla ¡Cállate! ¡Oh, me van a matar! ¡Oh, me van a matar! Ya sabes que la moneda decide, Batman ¡Oh, me van a matar! ¡Oh, me van a matar! ¡Wow, me van a matar! ¿Queréis llevaros una paga extra? ¡Pues lo tenéis fácil! Vamos allá otra vez. Seis enemigos. No son tantos. Mierda, ya es ahí yo cuando... Venga, sube por la escalerita. Vamos, sube por la escalerita. Esto no me gusta nada. ¿Estáis bien? Ven aquí. Cinco enemigos. ¡Manteneos juntos! Vámonos. Cuatro enemigos. Tres enemigos. ¿Dónde? Por aquí. Te cubro la espalda. ¡Eso es! ¡Ay, Dios! ¡Un herido! ¿Dónde estás? Por aquí. Intimidación es lo que me hace falta. Cuando despierte deseará estar. Es él, ¿no? ¡El murciélago! No bajes la guardia ni un puto segundo. No podemos acercarnos. Esto lo voy a coger por aquí. O por aquí no. Ahí se van juntitos. Pobre diablo. Lo bajaré y veremos qué ha pasado. ¡Pobre diablo! Tres enemigos. No. 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 A ver si lo puedo coger intimidando. ¡Ahora si! Se acabó Mientras tu dabas rienda suelta al tuyo Es tu última oportunidad Fuera de mi camino O acabo contigo Cash, Drescher asegurado Envía un coche a por la gente de Dell Voy Voy, queda un solo Bueno, queda el último banco Y seguro que ahí está a dos caras Dos caras está atracando El banco más grande de Gotham en Kingston Es hora de llevarlo ante la justicia, señor Vamos a llevarlo ante la justicia Alfred ¿Qué cojones es eso? ¡El murciélago está a la vuelta! ¡Vamos! ¿Ves? Que se queda pillado cuando guarda Algunas veces Ya lo habéis visto en estas últimas misiones Que se queda un poquito pillado ¡Uh! ¿Qué ha bajado? Me he chocado contra un coche Ya no está el Joker aquí dando por saco Que me gusta hacer eso Eso es El mayor banco de Gotham Hoy vamos a establecer un nuevo recortito ¡Qué coño! ¡Estableceremos dos! ¡Por el jafe! ¡Uh! Hay un montón, ¿eh? Y llegan camiones de la basura ¡Uh! ¡Dos camiones de basura! Estos matones no pueden oír nada por las armas Igual que los otros No pienso contenerme No puedo irme sin detener el traco No voy a irme, tranquilo ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Corre que no me vea! ¡Ven aquí! ¡Corre! ¡Este, este, 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 este! ¡Otro menos! ¡Venga, vamos! ¡Sigue! ¡Ha caído! ¡Y vienen! ¡Siguen viniendo más, eh! ¡Teniste dejarnos en paz, viejo amigo! ¡Ha caído otro! ¡Batman está aquí! ¡Corre, sube! ¡Antes que te vea alguien! ¡Ha caído otro! ¡No dejéis que os pare! ¡No se te ocurra acercarte o te mando! ¡Es Batman! ¡Está por aquí! ¡Corre, sube! ¡Es el destino, Batman! ¡No quieras combatirlo! ¡No se te ocurra! ¡Eso es! ¡El mayor banco de Gotham! ¡Hoy vamos a establecer un nuevo recorrido! ¡¿Qué coño?! ¡Estableceremos dos! ¡Por el jafe! ¡Los bancos! Bueno, en esta misión no estoy enseñando la localización porque la marca el mapa, así que no hay problema. Si eso pirateo, ¿qué pasa? Si pirateo esto, ¿qué es lo que hace? ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Eso no lo sabía! ¡No se atreverá a aceptarse si lo hace, Batman! ¡No se enteran! ¡No se enteran! ¡Ah! ¡No se enteran! ¡No se enteran! ¡Aquí hay otros más! ¡Vamos allá! Es el destino, Batman. No quieras combatirlo. Estos matones no pueden oír nada por las alarmas. Igual que los otros. No pienso contenerme. No puedo irme sin detenerlo. Venga, vamos a cargarnos todos los matones que podamos. ¡Que me engancho! ¡Vamos allá! ¡Otro banquito! ¡Ay! ¡Caerse por la escalera! ¡Tengo que matar a 15! Para que vengan... ¿Ves? 15. Hay que derrotar. ¡Va a caer a uno! ¡No dejeis que esparen! ¡Tuviste dejarnos en paz, viejo amigo! ¡Uh! ¡Ya vienen ahí! ¡Ya han entrado la bulla! ¡Por robar! ¡Trepar, trepar! ¡Pero, en fin... La moneda tiene otra opinión. ¿Dónde hay más gente? ¡No, que están hartando de robar! ¡Pilla la tita y lárgate de aquí! ¡Corre! ¡Vamos para arriba! ¡Venga, me quedan... Que ya me quedan menos. ¡No ha caído otro! ¡No dejéis que os pare! ¡No te me acerques! ¡No te me acerques! ¡No te me acerques! ¡No te me acerques! ¡No hemos olvidado lo que ocurrió, vay! ¿Ustedes han visto una trampa en su vida? ¡Ahora veis que salga! ¡Deja que salga! ¡Deja que salga con el maletín! ¡No ha caído otro! ¡No dejéis que os pare! ¡No se puede acercarse! ¿Dónde vas? ¡Solo es un hombre! ¡Matadlo! ¡Aquí hay otro más! ¡Abrid bien los ojos! ¡Está bajo nosotros! ¡Dentro de las vejillas! ¡Mira qué está haciendo! ¡Corre, corre, corre! ¡Jugar al héroe para luego abandonar a gente como yo! Quedan cinco. Cuando me carga cinco más... ¡La moneda quiere que muera! ¡Es el destino! ¡Matadlo! ¡Es Vatan está por aquí! ¡Oh, que me han visto! ¡Mátate, hombre! ¡Cáete! ¡Oh, que buena esa! ¡Te decimos que no te metieras! ¡Ahí no quería yo entrar, tío! ¡Abrid bien los ojos! ¡Que anda cerca! ¡No te me acerques! ¡No te revienta, hostia! ¡Uy, se están llevando el dinero! ¡Mira, este que está aquí solito! ¡La última vez, Batman, me rompió el brazo! ¡Quince de quince de quince! ¡Ahí viene dos caras! ¡Ya ha alcanzado, ¿no? Ah, no puedo, tío El modo detective Está ese interferencio Interfiriendo mi señal ¿Cuántos hay? Siete enemigos Tengo señal Recibo muchas interferencias Estoy buscando ¡Lo he perdido! ¡Mierda! Mmm... ¿Cómo me lo cargo, tío? Aquí hay tres Quiero cargarme al del modo detective Mmm... Podría hacer una eliminación, ¿verdad? Sé que estás ahí, viejo amigo Y se está mirando ahí, tío No puedo hacer la eliminación ¡Sal ya, cobarde de mierda! Mira dos caras Todas tus decisiones Te han conducido hasta aquí, Batman Dos caras Ven, ven, ven El destino, Batman Quería que murieras así ¿No puedo cogerlo? ¿Quién más hay por ahí? ¿No puedes verme, Batman? ¿No puedes mirarme a la cara? Vámonos para arriba otra vez Que yo vigile Cómo está la cosa Allí están dos caras Aquí hay uno, dos Tres Tres Dos caras Cuatro Y aquellos tres Siete, ¿no? Te mataremos Aquí ¡Oh, Dios, no! Te voy a bajar de ahí Hmm, a ver si tiene una antenita Hmm, a ver si tiene una antenita Uh, que me pilla Que me pilla con el escopetón Aquí no hay nada que hacer Dispensado Que he encontrado al culpable Vámonos ahí Aquí Vale Y ahí va de la antenita Ah, dos caras Te he pillado dos caras Ahí ya no puedo ir Ven aquí Ven aquí Fuera Se acabó de la antenita Quedan dos Aquí está Quedan los dos invisibles Y los voy a matar Lo que es ya Tu entrenamiento O acabarás Como todos esos tipos No nos asustas Batman Porque vas a uno de nosotros Para la antenita Subid por la escalera Bueno Uno va a subir Y ya solo queda uno Y uno No es ningún problema No lo estoy Queda uno, ¿no? Y es de los invisibles Míralo Ahí está Ven aquí Se acabó Dos caras Capturado También He capturado A dos caras Te lo llevo Recoged a sus hombres Claro Pobre No tiene la cara Vamos a llevarlo A la cárcel Que te jodan Así que es verdad No respondas Ya sabemos La verdad No eres Bruce Wayne Jim Gordon y yo No hicimos un pacto Con Bruce Wayne No es el mierda De Bruce Wayne El que acechan Los tejados Por las noches Este es Tu auténtico Cállate ya Dos caras Que te vas a ir A la cárcel Con tu amigo El pingüino Que te está esperando Ya Fin de trayecto Dent Nunca me des Por acabado Suelta al jefe Anorfan Si Es dos veces Más hombre que tú Ahórratelo Ya nos tocará A nosotros Por ahora No Ya sabía Que no llegarías Primero Oswald La justicia Nunca favorece A los débiles Palabrería Harvey Te borraré Esa sonrisa De la otra mitad De la cara Si no vas con cuidado Tres puntos de mejora Misión completada El doctor Jekyll Y Mr. Hyde Cállate ya Por favor Diácono ¿Me decirá algo Harry Dent? No No dice nada Pues bueno Otra misión Completada Vamos a ver Esto Ya solo queda Detenga Tres más En los más buscados De gotas Para activar El protocolo Caída del murciélago Tengo que detener A tres más Creo que la próxima misión Que voy a hacer Va a ser esta Porque Esta del crimen perfecto Me gusta Aparte son Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Son siete Esta es un poquillo más larguilla Pero Me gusta Y ya veréis por qué Ya veréis por qué me gusta Ya lo veréis Porque Es más de investigación De ir Viendo a ver Qué es lo que pasa Cadáver a cadáver La he empezado un poquito En otra partida que tengo En esta no la he empezado Así que seguramente haré esta Así que nada Espero que os estén gustando Estas guías De estas misiones secundarias Aunque sean misiones secundarias Tienen muy buen argumento Como A capturar a todos los enemigos Y todas las cosas Está muy bien Así que ¿Esto qué? ¿Las pertenencias? ¿Las pertenencias de los tíos? ¿O qué es esto? No tengo ni idea Bueno, vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os esté gustando Espero que tengáis Un buen día Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!